En medio de un tenso clima tras los enfrentamientos en el puerto de San Antonio que terminó con 12 trabajadores detenidos y tras las críticas que tanto manifestantes como empresarios han hecho en contra del gobierno por su tardío actuar en el conflicto que ya lleva tres semanas, se realizó la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los portuarios. El punto de la discordia, el pago del bono por media hora de colación. Desde el gobierno aseguran que eso debe resolverse en los tribunales. Hoy día venimos a solucionar dos temas que son como principales para nosotros. El problema de mejillones y el retroactivo de la media hora de colación. Pero también tenemos que dejar instaurada una mesa que tiene que solucionar los problemas de fondo de los trabajadores portuarios, en donde tenemos que sacar un reglamento portuario, en lo posible ojalá hubiera un ministerio portuario. Firmes en su postura, los trabajadores buscan conseguir una mesa a largo plazo sobre los intereses portuarios. Negociaciones que este miércoles tras reiteradas pausas parecían no llegar a puerto. Aunque es muy difícil, hay expectativas, esto tiene que resolverse y en ese sentido sentimos que hay, a pesar de que hay dureza en las partes, hay disposición y hay sobre todo comprensión de que es un tema fundamental para todas las personas y por eso estamos trabajando. Un conflicto con secuelas para todos los sectores del comercio del país ya son mil millones de dólares los que se han perdido. Razón por la que la Cámara Aduanera de Chile le hizo un llamado al presidente. Las cargas ya se han desviado a otros países, porque los barcos vienen, vienen con itinerario y cumplen itinerario y tienen que botar la carga. Están a la gira, pero ya estamos cayendo en que la carga se fueron a Perú, otras siguen a la gira y los stocks se están quebrando en las empresas. Esto no es una cosa entre privados, esto es una cosa entre privados y el gobierno. En conjunto tenemos que solucionar este paro, no solamente en este momento, de hoy en día, sino que para solucionarlo en el futuro tenemos que entrar a cambiar algunas leyes laborales que son de los años 80 que afectan en este caso a la gente portuaria. Por lo tanto tenemos que sentarnos a conversar, pero también el gobierno se tiene que hacer parte de esta mesa de trabajo. Los portuarios exigen principalmente el pago del bono por colación retroactivo de 3.000 pesos que estableciera la entonces ministra del Trabajo, Evelyn Matei, un derecho que no se ha pagado desde 2005.